El sueño de mi El sueño de mi Tus manos gaviotas Quiero que me lleves a volar Yo voy a estar acá Cuando despertes Y con todas mis voces Yo te voy a cantar 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 De la que Tiempo siempre Yo voy a ver Cristo ve La noche de tus ojos Cristo ve El sueño de tu voz Cristo ve Que todas nuestras noches Ya no me voy a cantar Yo te 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 voy a cantar Gracias.